En este vídeo vamos a utilizar una técnica para manifestar salud, dinero y amor. Gracias, lo siento, perdón, te amo. Te quiero mostrar un poquitito de cómo lo hago para que puedas hacer exactamente lo mismo o parecido, porque la idea de todo esto es que lo adaptes a la manera en que te sientas cómodo. Lo primero que podemos hacer es empezar con tapping y decirnos algún decreto. En armonía para todo el mundo, bajo la gracia y de manera perfecta, yo decreto salud perfecta, abundancia infinita y armonía en todos mis vínculos. Gracias, que he hecho esta. Y vamos a usar el tapping con la palma de la mano y los nueve puntos, ahora te los voy a decir, para salud, dinero y amor. Y por supuesto que lo puedes usar para lo que sea, simplemente vamos a hacerlo para que después puedas repetirlo, como te decía, tal cual o adaptado. Los puntos del tapping, además de los golpecitos en el lateral de la mano, en el quinto metacarpiano acá, con la otra mano, este es uno, después están al centro de la cabeza, con las dos manos, al frente, en el tercer ojo, lo que sería el tercer ojo, en los laterales, en las sienes, debajo de los ojos, debajo de la nariz, en el mentón, por debajo de las clavículas, abajo de la axila y donde terminan nuestras costillas. A ver si me alejo un poquitito. Entonces, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a repetirlo, pero con las afirmaciones. Y a mí me gusta utilizar el tapping junto con el hoponopono y los decretos metafísicos, así queda algo más o menos así. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, llave de la luz, llave de la luz. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Yo soy salud perfecta, yo soy salud perfecta, llave de la luz, llave de la luz, llave de la luz. Yo soy abundancia y prosperidad ilimitada, dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Yo soy abundancia y prosperidad ilimitada, dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Yo soy abundancia y prosperidad ilimitada, dinero como arroz, dinero como arroz. Yo soy abundancia y prosperidad ilimitada, dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Yo soy abundancia y prosperidad ilimitada, dinero como arroz, dinero como arroz, dinero como arroz. Yo soy armonía en mis vínculos, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Yo soy armonía en mis vínculos, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Yo soy armonía en mis vínculos, gotas de rocío, gotas de rocío, gotas de rocío. Yo soy armonía en mis vínculos, gotas de rocío, gotas de rocío. Como siempre, te voy a alentar a que practiques, practiques y practiques todo esto, porque es la única manera de sintonizar con otra frecuencia, de sintonizar con la frecuencia de lo que sí querés lograr. Así que, te leo en los comentarios a ver cuál es la afirmación que estás trabajando. Si te gustó alguna de estas, incluso podés comentarla. Si tenés alguna otra, me va a encantar conocerla también. La idea es que vayamos expandiendo y, como te decía al comienzo, que esto sirva para inspirar a otras personas. Y, por favor, todo aquello que vayas consiguiendo, comentalo, expandilo, decilo, mostralo como posibilidad para los demás. No para decir, yo lo logré y ustedes no, sino todo lo contrario. Para decir, si yo lo logré, ustedes también. Si esta información te gustó, te invito a suscribirte, a darle like, que me estás apoyando muchísimo para seguir haciendo videos de este tipo. y también a que sigas mirando alguno de estos videos del canal y seguimos compartiendo. Te mando un beso, un abrazo. Gracias por estar ahí y dar sentido a lo que vamos a hacer.